En esta oportunidad les voy a contar sobre un proyecto que es la implementación de portal de datos abiertos de la Ciudad de México, en el cual cruzamos dos tecnologías. Primero una herramienta de visualización que nosotros trabajamos en la empresa con Secam. Secam y bueno, esta charla se trata de comunicando datos abiertos de manera simple y amigable. Esto es un poco de introducción rápida. Bueno, ustedes son expertos en conocimiento abierto y datos abiertos. Esto es un poco esta tirada hacia la parte de gobierno abierto en el cual utilizamos o más bien vemos que los pilares de gobierno abierto están en la transparencia, en la participación y la colaboración. Y justamente los portales de datos abiertos responden a varias de estas necesidades que tienen los gobiernos de hacerse mucho más horizontales y poder trabajar conjuntamente, no solamente con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, sino también con medios de comunicación y ONGs para múltiples necesidades. Por ejemplo, informar a la comunidad, compartir datos en formato abierto para que las personas puedan reutilizar estos datos y generar ciertas soluciones basadas en estos datos, para los medios de comunicación comunicar problemáticas que están ocurriendo pero que tal vez no son conocidas por todos o todas, etc. Entonces, nosotros trabajamos usualmente, como les decía, con Champions de gobierno abierto que tienen esta intención de publicar datos de una manera fácil y amigable para que todas las personas puedan tomar estas decisiones relevantes en cuanto a sus sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de seguridad ciudadana para que el jefe de la policía en una ciudad pueda focalizar sus esfuerzos en ciertos espacios o si vemos que hay ciertos espacios en los cuales hay mayor casos de violencia de género, también se puedan focalizar estos esfuerzos. Entonces, se comparten estos datos, esta información de manera pública en estos formatos, en CSV, en Excel, en JSON, que son las cosas con las que nosotros trabajamos, pero que para las personas o los ciudadanos de a pie y común no es tan fácil entender. Entonces, estos son usualmente los formatos en los que vemos. El anterior era datos sobre positividad en Lima durante la pandemia. Estos son datos de transporte urbano en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Tal vez nosotros sí podemos hacer algo con estos datos, mas las personas de a pie no saben qué hacer con esto. Entonces, nos damos cuenta que realmente al final no es tan fácil y no es tan rápido y sobre todo al final terminamos generando una mayor brecha digital, ya que si bien estamos compartiendo datos, solamente hay pocas personas con ciertas habilidades digitales las que pueden sacarle provecho a estos datos. Entonces, nosotros justamente lo que queremos lograr es que la información sea democratizada para la mayor cantidad de personas, que no solamente se quede en las manos de las personas que podemos generar visualizaciones de datos o hacer análisis de datos, sino que llegue a todos y todas. Entonces, para este proyecto lo que implementamos fue SECAM. SECAM es un sistema de gestión de datos que permite la publicación de datos en formatos en CSV, JSON abiertos, pero también a través de APIs. permite la federación, permite que múltiples organizaciones dentro de una misma localidad puedan subir datos desde sus mismas entidades, permite la búsqueda de información también de una manera fácil, permite el historial, la modificación, ver cómo han ido evolucionando los datos a través del tiempo y es bastante segura. No es tan segura que es una herramienta utilizada por gobiernos conocidos como el de Canadá, el de Estados Unidos, Corea, etcétera. Y también es reconocida como un bien público digital. Es una herramienta open source que todo el mundo puede utilizar y implementar. En este caso, nosotros lo combinamos con nuestra herramienta de visualización. Nosotros somos expertos en diseño de visualización de datos. De hecho, no solamente queremos comunicar datos a través de pantallas, sino que muchas veces hacemos este esfuerzo de sacar los datos de la pantalla. Y por ejemplo, ahorita estoy utilizando una camiseta en la cual comunicamos una problemática que es la defensa de los derechos laborales de las comunidades LGBTIQ. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que menos de la mitad de los países en América Latina tienen protección de derechos por la comunidad LGBTIQ+, en espacios laborales. Entonces, buscamos a través del diseño, de la educación, de la comunicación, de la ciencia de datos, la tecnología y otras herramientas, comunicar problemáticas relevantes para los distintos tipos de comunidades que integramos en la población en general. Y bueno, esto es un poco de los clientes con los cuales hemos trabajado a nivel internacional. Entonces, para este proyecto lo que hicimos fue combinar estas dos herramientas. Por un lado, facilitar la publicación de datos desde varias organizaciones, de manera segura, que permita una trazabilidad y un historial de la publicación de estos datos. Y al mismo tiempo, también combinar la metodología de pensamiento-diseño, trabajar en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, para justamente permitir esta visualización de datos de una manera estándar. Porque ustedes saben que en los portales de datos abiertos hay múltiples bases de datos de distintos tipos, de distintas temáticas, de distintas organizaciones. Entonces, lo que queríamos era tener un dashboard que permitiese, digamos, visualizar esto de una manera estándar. Y justamente para lograr lo que queremos, contar historias con datos y acercar los datos a las personas y, digamos, aminorar un poco esta brecha digital que existe. Anteriormente habíamos trabajado un piloto con el Ayuntamiento de Madrid. Luego terminamos implementando el portal de datos abiertos del gobierno de Ecuador a nivel nacional. Y lo que les voy a contar en esta oportunidad es el proyecto que trabajamos con el gobierno de la Ciudad de México. De esta manera, al combinar estas dos tecnologías, lo que queríamos lograr era, por un lado, satisfacer las necesidades de publicación, de transparencia de la información por parte de los gobiernos. Pero al mismo tiempo, también queríamos, como les digo, facilitar esta información a organizaciones de la sociedad civil para que trabajen con estos datos y puedan hacer incidencia en sus temáticas relevantes. Pero también con empresas privadas que pueden tomar decisiones en base a estos datos que son publicados. Este es un vistazo rápido de lo que es el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Lo que habíamos hecho es un dashboard de visualización. Primero tenemos la parte básica de ese CAN, que es, tenemos estos filtros, las instituciones, qué bases de datos han sido publicadas, en qué fecha, en qué formato se encuentran estos datos. Pero adicionalmente les montamos este visualizador que lo que permitía era, digamos, jugar con estos datos para crear visualizaciones amigables. En este caso, lo que estamos viendo son datos sobre la seguridad ciudadana, sobre delitos cometidos en la Ciudad de México. Y esto permite al final a las personas, por ejemplo, a los ciudadanos, saber en qué espacios tal vez son mucho más peligrosos que otros, o al jefe de la policía de la Ciudad de México, también, digamos, focalizar estos esfuerzos de seguridad y colocar muchas más unidades policiales en ciertos espacios. Entonces, como les digo, queríamos dar un paso más y no solamente tener el portal de datos abiertos común y corriente, sino también poder facilitar la visualización de estos para todos dentro del mismo portal de datos abiertos. Luego de este proyecto, hemos tenido una serie de impactos positivos. Por ejemplo, hemos visto que ha habido un aumento en la cantidad de usuarios y en el tiempo que estos usuarios pasan navegando dentro del portal de datos abiertos y particularmente en el catálogo de visualizaciones. O sea, usualmente las personas pasan como 50 segundos en un portal de datos abiertos en un sitio web, pero el tiempo fue incluso quintuplicado, porque ahora pasan en promedio dos minutos y medio a tres minutos dentro del portal jugando con los datos y creando visualizaciones. También este dashboard lo que permite es descargar los datos en formatos PNG. Entonces, se ha incrementado esta cantidad de descarga de visualizaciones y de datos hasta en cuatro veces. También hay varios medios de comunicación y periodistas que utilizan estas imágenes justamente para comunicar acentos públicos o incidir en ciertas agendas y también comunicar información de manera transparente sobre lo que está haciendo el gobierno o sobre los datos que maneja el gobierno. También esto ha replicado en que la ciudadanía empieza a compartir los datos en sus redes sociales y algo que tal vez no se esperaba era que ahora, a partir de esto, también habían otras instituciones que empezaban a publicar datos de manera abierta dentro del portal. Entonces, por ejemplo, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si no me equivoco, empezó a publicar datos en el portal de datos abiertos. Entonces, también estamos hablando de que hay un impacto positivo en que algunas otras entidades, al ver que hay un impacto positivo, valga la redundancia, empiezan a colaborar y empiezan a publicar mayor cantidad de datos en estos portales. También hemos avanzado en un repositorio de datos abiertos ciudadanos y, de hecho, si quieren escuchar más sobre este tema, más tarde mi compañera Juliana va a estar exponiendo sobre este espacio en el cual también se permiten a las personas subir datos y poder cruzarlos con los datos que se encuentran dentro del portal publicados por el mismo gobierno. Entonces, digamos que se puede colaborar datos desde la ciudadanía con el gobierno. Y otro impacto positivo es el desarrollo de tecnología cívica con los datos del portal. Justo había visto que hay otras iniciativas ciudadanas que a partir de los datos publicados en el portal de datos abiertos han generado sus propias web apps, en las cuales se permiten visualizar de la misma manera los datos publicados, tal vez incidiendo con mayor relevancia en los puntos que para ellos son relevantes, que tal vez nosotros no los habíamos visto porque nosotros hemos colaborado directamente con el gobierno de la Ciudad de México, más no con la ciudadanía. Entonces, los ciudadanos también pueden hacer estos análisis. Y como les comunicaba también, se ha logrado reducir incluso el crimen en la Ciudad de México a partir de que la policía en la ciudad empieza a focalizar estos esfuerzos para justamente impactar y empezar a reducir porque claro, como ahora tienen todos estos datos públicos, lo que ellos quieren es también ganar aprobación ciudadana entonces empiezan a esforzarse más y justamente para impactar en la tasa de criminalidad en la ciudad. Quería ir un poquito más en esta charla y hablar de esta nueva, nosotros llamábamos ChartBots porque básicamente lo que queremos es ir un paso más y empezar a democratizar la información incluso más. Entonces, tal vez antes era necesario jugar con los dashboards, hacer clics en los filtros, modificar, cambiar colores, no sé, para poder interactuar con la información. Pero ahora lo que queremos es, a través del lenguaje natural, interactuar con bases de datos públicas y poder generar tablas, gráficos de barras, gráficos de mapas. En este caso lo que vemos son datos sobre contratación pública y justamente para detectar tal vez banderas rojas a partir del cruce de información porque, no sé, alguna entidad está contratando siempre con una misma empresa por un servicio o porque no hay suficientes postores en ciertas contrataciones abiertas, etc. Y esto no solamente lo hemos hecho con el tema de contrataciones públicas, sino también con datos de elecciones en Estados Unidos y datos del Censo Bureau en Estados Unidos justamente para determinar, por ejemplo, o bueno, comunicarnos de manera, con el lenguaje natural, con estas bases de datos que son relevantes para todos y todas y poder, digamos, conocer ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, en qué lugares ganó cierto candidato con mayor ventaja o incluso, como les decía, que también cruzamos datos con la base de datos del Censo, que es en qué espacios tenemos mayor cantidad de ciertas razas o sexos, ¿no? Por ejemplo, acá preguntan en qué lugares hay mayor cantidad de mujeres asiáticas y esto puede ser relevante, ¿no?, para ciertos partidos o candidatos políticos que quieren focalizar sus esfuerzos en ciertas poblaciones o ver que a partir de que no han logrado una, digamos, una compra completa, ¿no?, desde la ciudadanía sobre sus propuestas ciudadanas, tal vez enfocarse más en estos públicos, ¿no? Justo me indicaron que ya tenemos estos cinco minutos y esta es rápidamente la presentación que les quería hacer y no sé si tienen algunas preguntas, comentarios, observaciones. Gracias. ¿Puedo preguntarte una pregunta en inglés? Sí, ok. So, real quick, the AI chart bot, ¿qué tecnología es eso basada en? Yeah, we use JavaScript, we use R, we use Python, and actually I'm not a programmer, I'm not a developer, and a a specialist in public innovation, and so that's what can I tell you, and yeah, sorry. Gracias. Me encanta lo de integrar las gráficas con el SICAN, pero quisiera saber si hay métricas de uso, o sea, cuál es la ventaja que ven los usuarios de hacer eso y cuál es la cantidad de gente que usa las gráficas versus la cantidad de gente que descarga los datos y hace sus gráficas con su propia herramienta. Si me pudieras contar algo. Gracias. Un poco conversando con el líder de gobierno digital y del portal de datos abiertos con Ciudad de México, nos comentan que, como les mostré anteriormente, se ve en el análisis de datos que hay una mayor cantidad de usuarios que están utilizando y pasando mayor cantidad de tiempo dentro del portal del catálogo de visualizaciones particularmente. Y lo que se puede llevar a contabilizar es la cantidad de descargas que tienen ciertas bases de datos o ciertas visualizaciones. Lo que sí no te podría responder es qué tanto esto se comparte en redes sociales. O sea, ellos dicen que sí se comparte, más de eso no hay métricas. Y creo que tampoco le podríamos hacer seguimiento directamente a cada una de estas cuentas que publica en sus redes sociales a nivel personal. Mencionabas que tu compañera va a hablar en otra plática que no voy a poder asistir. Datos que contribuye la ciudadanía para combinar, digamos, con datos especiales. ¿Por qué no puedo ir? ¿Podrías contarme algo así rapidito? A ver, de manera muy rápida. Claro, lo que queríamos o lo que teníamos la intención era que justamente las personas también pudieran contribuir a estas bases de datos. Porque claro, por un lado, tenemos los datos que publica el gobierno, que no necesariamente son similares a los que tienen ciertas organizaciones que son especializadas en ciertos temas. Entonces, esto lo que particularmente nosotros queríamos lograr y también el gobierno de la Ciudad de México era poder tener este espacio para poder contrastar estas fuentes de datos, pero que también las personas puedan acceder a estos datos que son publicados por instituciones especializadas en ciertas temáticas para corroborar tal vez y fortalecer un poco en este sentido la rendición de cuentas y la transparencia. porque muchas veces los gobiernos pueden tener datos muy distintos a los que tienen las organizaciones. Entonces, este era un poco el esfuerzo de ver este contraste entre los datos publicados, entre unos y otros. Todo a través del mismo portal de datos abierto. Gracias. Gracias. Gracias.